Camino hacia adelante, hacia atrás, trato de sentirme cómodo. Vamos, vamos, sigo, sigo para adelante, dos para adelante, dos para atrás. La guardia arriba, Miguelito, arriba, arriba, a la 100, ahí. Largo los pasos, no es en el lugar, los dos pies juntos, los dos pies juntos. 30 segundos, vamos, dale, 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 estoy trabajando con el peso de mi cuerpo. Entro, salgo, le cambio la guardia, trato de ser rápido, no muevo los hombros, ahí, ahí va. Últimos 15 segundos, vamos, los dos para abajo. Vamos, amigo, arriba, 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 dale, manejo el peso del cuerpo. Vamos, 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 vamos.